El director técnico del RB Leipzig, Julian Nagelsmann, reconoció que la crisis económica causada por el COVID-19 afectará a este club y no se podrán desperdiciar recursos en fichajes de jugadores para la próxima temporada. El estratega manifestó que probablemente el Leipzig no ejercerá la opción de compra que tiene por el delantero checo Patrick Schick y por el lateral español Argelinho, pese a ser dos elementos que se han consolidado en su esquema titular, pero que deberán regresar a la Roma y Manchester City respectivamente. Actualmente, los toros rojos se ubican en la tercera posición de la Bundesliga y están cerca de confirmar su presencia a la próxima Champions, torneo en el que esta campaña avanzaron a los cuartos de final por primera vez en su historia tras vencer al Tottenham. Último subcampeón de la competencia ¡Gracias! ¡Gracias!